No quedándonos satisfechos con los productos, también hemos hecho cosas como por ejemplo que este es un empaque de regalo si le tienes que regalar algo a alguien, puedes entrar a nuestra página web y escoger la caja de regalo y así no tienes que envolver, no tienes que envolver el regalo, simplemente lo pones en la caja y listo es una caja muy bonita y después hacer un huequito aquí y la cuelgas así en la pared de tu casa después había mucha gente que había comprado ya muchos guairos y el problema es que se les ensuciaban o que se yo, se les cayó o algo, entonces buscamos una solución para eso y creamos esto que es el huairo kit de limpieza ¿En qué consiste el huairo kit de limpieza? El huairo kit de limpieza es un kit de limpieza especialmente para la gorra la gorra no se puede lavar en la lavadora, se destroza o te va a durar dos o tres veces en la lavadora pero no es recomendable, entonces hicimos este kit con jabón líquido, un detergente especial y un cepillo y un manual con indicaciones para ver cómo puedes lavar tu huairo y te puede durar años tu huairo si es que la cuidas muy bien sonido Gracias por ver el video.